La foca Ramona trabaja encañada, tiene una pelota muy grande y morada. La avienta para arriba, la avienta para abajo. ¡Listo! ¡Agua! Se sale y se sienta y come pescado. ¡Am, am, am! ¡Am, am, am! Me toco la cabeza, me rasco la nariz, caliento los motores y me aviento así, así. ¿Listo? ¡Agua!